Uno de los motivos de este accidente de Jovenau, tenemos entendido, tiene que ver con el tema del neumático y de lo que pasó también en El Andorra. Sí, hablamos de este accidente que ocurrió cerca de las 5 de la mañana ahí en la zona de Jovenau, donde un vehículo perteneciente a la plataforma Uber que transportaba a dos mujeres de colonias unidas hacia Encarnación se precipitó en un arroyo, específicamente en el arroyo Capibaru. Las dos mujeres pasajeras estas lograron salir, de acuerdo a lo que relataban los bomberos, y pidieron auxilio. Ya el conductor quedó atrapado dentro del vehículo y lo retiraron sin signos de vida. A estas horas está trabajando una grúa en ese lugar para poder sacar el vehículo y las documentaciones, ya que todavía no tienen, o al menos hasta lo último que sabíamos, no tenían datos del conductor. Y ahora viendo esta fotografía, porque mucha gente ahí está, la, a ver, dicen que tenía la rueda de auxilio. Sí, ahí se nota también, ¿verdad? La más fina. Mucha gente envió mensaje a decir que es la... De este lado, justamente de donde tocaba el... Allá se ve en el fondo. Y que eso es peligroso también circular con eso. Y hay que ver qué fue lo que pasó en una zona de una curva, según los datos que se tienen, y las causas o cómo se dio hasta el momento, se desconoce. Bueno, esta fue una de las informaciones importantes también. También...